Hermosa, 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 el agua está limpia, fíjate si está limpia, llevo un vasito, contame agua y convidame, convidame, ay bubón negro, ay, agarra esta gaseosita, gracias, soltame la mano, soltame, está tu señora, está la tóxica. En el medio de la mujer, para todas estas hermosas flores que adornan este humilde jardín, de parte este tarro y esa maceta de marido, salú, salú. ¿No sabés qué? ¿En este curso va un tiempo? ¿Por qué me hayan criticado la Navidad ayer? ¿Qué es la paz y tranquilo junto a la quinceañera? ¡Viene aquí! ¡No me laide! ¿Por qué no se ponen a toda la mesa? No, gaseosita, ahí está. No, se la toma, no, gaseosita, así. No, 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 tengo mala macha. Yo me macho, me da nulo sobre la mesa. Y ahora la chica aquí, machado, me la hace, machado. No, 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 tengo mala macha. Ahora sí, tomejo. Chupé, me dice la guandanara. No, bueno. Hace una hora que estoy hablando con él, me hay que tomar, mojar la carganta, mojar la lengua, nada. ¿Qué es eso? Pero si estaría chupando, ¡pam! ¿Cómo te dicen? ¿Viste cuando las mujeres son borrachas? Y vos no se le tomas con ella, pomellos, pomellos. ¿Por qué vos no se le chupas con ella? ¿Por qué es eso? ¿Eh? Cuando vos le pagás chupas, se me dice, ¡ah, eh! ¡Qué hora, no, no! ¡Ni una, vamos! A ver, porque vos le pagás todo. ¿Cómo no te pagan ellas? Ni el tú no te ayudan a pagar. Ninguna te dice, ¡ay, ¿por qué vas a gastar? ¿Te doy para la nasta? ¡Nada! Ella te lleva, hay que llevarlas encima y todo. Y encima así es la amante. ¿Viste cómo son las amantes? Me cuentan los vagos. Se riten bien. Son rubias. Yo creo que es nuevas. Se ponen corsé para que los roscopos les sobresalgan, así. Y se ponen mini zapatoas, media red. Eso que usa la chica mala que le saca la plata a los hombres buenos, así. Y en serio, ¿qué así pasa con los amantes, che? Y la llevan allá y ahí están de hacer todas las cosas, las del pavo, el del pino, el del pino, el del pino. Y así. ¿Nunca te han hecho las cosas de pavo? No. Rubias. ¿Necesito? ¿No le he hecho las cosas de pavo? Es igual que las cosas de pavo con papa, pero sin papa. ¿Te acuerdas con el pollo con papa? Una pierna para aquí, otra vez, papá, papá. Con este sin papa. Una pierna para aquí, otra vez, papá. Y otra vez, hace... Esa es la del pavo, la del ocordeón. ¿Me he hecho el ocordeón? Lo he hecho en la cara de los canciones de... La del delfín. ¿Viste cómo le dan el delfín? ¿No lo sabés? ¿No lo sabés cómo le dan las cosas del delfín? ¿Viste cómo estás haciendo cucharita? ¿Estás comiendo un platito? ¿No lo sabés platito? No lo sabés, pero qué, 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 qué. A ver si me cuenta nuestro mamá. ¿Cómo? ¿Cómo es? anda en su paseña pero se va a traer su paseña va a se tomar altamente va a se machar pues compadre le ha convidado, no ha convidado pero convidado pues esta quiere su paseña, si todos se hacen los bolivianos después te hacemos el tipaco ahora si el tipaco no? no? ese que te ponen plata pues si te hacen campeones de plata esta va a ponerle dos pesos eh cosa seria quiero conocer como el tipaco ese, ponele plata así por que el boliviano soy, viste como son las fiestas bolivianas? casate en bolivia, papa, casate en bolivia te llevan de todo el boliviano, casa todo completo aquí no, encima que llevan misa los regales que van a enseñar las cosas de las fiestas turísticas por que le critican al boliviano? porque el boliviano te labura, o no es así contratate un boliviano, para el lunes, a que hora te cae? 6 de la mañana sin filtro no? sin filtro no? es cierto, le dicen agua, como se llama el aguita? agua mineral? mucho filtro? que guau, muestrense naturales chicas porque después no la conoce, parece que se ha maquillado con locos viste a su grama siéntate Romario, ahí esta Romario, ahí esta Romario ahí esta, grandote chango chango vos no te sentas, te enroscas inferiño te enroscas no? Se le quería pirar, no, ya tengo pirar ¿Qué? Ahí está la señora, mira la hora que viene, señora ¿Ya dejó el regalo? Señora, regalo ¿Un celular? ¿Qué? ¿Dónde la choría? Compré un pipero, dale un pechito ¿Qué? Ese que está bailando, ¿verdad? Bien, 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 bien Bueno, ¿en qué estaba, che? Ya me han hecho olvidar ¿En qué estaba? ¿Qué estaba comentándole? Ah, no, no, no Después de otro, antes, antes, antes Estaba contando así Y bueno, ya te quiero ver Los 60 años, así, de tu humor Ah, el vulgar es guapo Gracias, mi bien Un aplauso Una, bien, bien Por diez, gracias, che No hace falta ahí una Que así tiene que ser atenta Amor 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 No, que el boliviano es guapo, che Vos lo contrató a un boliviano Que cae el lunes a las seis de la mañana Y vos, eso, ¿será la cama? ¿Quién es? Yo, Paco, sí, me ha dicho Que me hagan, que me hagan, que me hagan a hacer a un agujero Pero sí Pero son las seis de la No importa, no importa, no importa Que va, que va Media hora te llegó a la China, ¿viste? Contrátate un argentino ¿Cuándo te cae en cueva y con resaca la desgraciada dice y si me dice y cuando va para acá capa inferida hay bono y mi gracia voy a comprarte la cervecita yo me estan chupando la inferida dale metele y pega un palazo hay algún boliviano aqui ninguno ven estan laburando viste me estan de cura buscaste un boliviano ahora tiene un pintito cada medio media hora no hay un bolito vos sos natalina un bolito blanco se pasa un rayon se pasa un rayon se pasa un rayon asi con con los marinos con las esposas asi pasa con la suegra yo ya no tengo suegra chico se mato sola la vieja en serio compro hongos para cocinarlo y yo voy a cocinarlo se acordo como los dos meses hay los hongos que compre ojo suegra ojo suegra porque hace mucho los compro hay algo para hacer vino ahora se vuelve venenoso ojo suegra hay que estar para cocinarlo la vieja lo cocinó se lo comio como hacha pardio murio la vieja ¿tenes suegra? hay otra hay otra si? si nada resulta para los hongos te prendo las camionetas que desgracias que desgracias asi pasa che vieja rezadora estas como son las viejas rezadoras y pateamos en la iglesia llega un borracho llega un borracho en la iglesia y se hay ay por qué hijo te pasa me perdonan los pecados hay que no me perdone los pecados que hiciste yo ve gallina yo ve la gallina cuantas gallinas robaste? 4 y quiere que te perdonen los pecados si padre me perdonen los pecados ¿Cuánto sale cada gallina? ¡Y mil pesos! Bueno, junto a ese cuatro mil pesos Ponga así en la puerta de la iglesia Primera persona que entre Y le da los cuatro mil pesos En ese menso Ahí está los cuatro mil En ese menso del centro norte Blanco y negro Vemos la hora que ven Desde ya te he invitado a los bochitas Se llegaba a horario No conocía el lugar ¿Querés tomar algo? Tomá remil y volví a la casa Bueno, ¿ya está? ¡Mairo! ¡Che! ¡Agárralo cuatro mil pesos! ¿Con cuatro mil pesos le doy a cualquiera? Sí, hijo, iba a ser perdonado ¡Agárralo cuatro mil pesos, che! Se pone en la puerta de la iglesia Y venía una chica Partía la tierra, papá ¡Qué hermosa mujer! Y agarra y dice ¡Señorita! ¡Señorita! ¿Qué pasa? ¡Tome cuatro mil pesitos! ¡Cuatro mil! ¡Yo corro veinte! ¡No! ¡El padre me dijo que le den cuatro mil! ¡El padre! ¡Porque el cliente es viejo! ¡Es verdad! Si los culos y la mujer también hacen cochinadas ¿No es cierto? Si no, ¿de dónde salen los monaguillos? ¡Mate! ¡Qué desgraciable! ¡Qué desgraciable! ¡Eh! ¿Cómo te voy a servirle más comida para lo que recién llega? ¡No! ¡Si viene negotera! ¡Bien, pozo! ¡Dale el carro de mate! ¡Dale toda la toma de mate en la casa! ¿Para quién es la ensaladora? ¿Quién es alguien? ¡Ah, no sé, para adentro! ¡Ah, para ese! ¡Corazón! ¡Eh! ¡Aquí llegó tarde! ¡Hay que pagarle ahora esta! ¡Culpa tuya a la moza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cosa! ¿Por qué hay que seguir sirviendo? ¡Es un cumpleaños! ¡No, comedor comunitario! ¡Vijano! ¡Eh! ¡Acotumbrada ya en Villa Lavalle! ¡No! ¡En Lavalle Villas! ¡Perdón! ¡Lavalle Villas! ¡Coma señora! ¡Coma! ¡Coma! ¡Coma que no come carne! ¡No! ¡Vá estaré con los dedos! ¡Coma señora! ¡Gracias! ¡Gracias corazón por me seguir asado! ¿Sabés hace cuánto que no comían asado con sal? Y el otro me dice ¿Qué comés sin sal? ¡No comés sin asado! ¡Abramos! ¡Llegí a casa! ¡Los chicos están como campanarios! ¡Abramos la puerta! ¡Los chicos están pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Tanto la corrimos la liebre! ¡Que ya no hemos pasado! ¡Pero justo! ¡Mira! ¡Ven! ¡Eh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Quién trae la churra para él! ¿Quién mete más? ¡Él! ¿Quién quiere cerveza? ¿Cerveza? ¿Este trajeron de llegar? ¿Cerveza? ¿Chupen? ¿Cervecita? ¿Cervecita? Por favor, pasen. Pasen, dan la cervecita, la paseñita. Tomamos, va. ¿Cervecita? ¿Quién quiere cerveza? Ven, ¿para qué traen? ¿Para qué traen? Ahí está, ya. ¡Joder, ahí me! ¿Qué nos dijiste que era el regalo? El regalo, el regalo. Ahí está, guarda la parte para la casa. ¿Qué carne, el lagrimón? ¿Qué es lo que se hicieron a esa mesa? ¿Cómo va a dejar ahí? Qué maravilloso. ¿Ven cómo se hacen subidos los hombres? Ah, esto, ¿de dónde se hacen? ¡Compadre! ¿De dónde has venido? ¿De norte? De tu casa. Ah, no, está el padre de mi hijo. ¿Otra vez está en el lado de mi señora con el padre de mi hijo? ¿Has venido de Moscú a mí? ¡Compadre! ¡Compadre! ¿Has traído cerveza de Calermón? ¿Has traído tanto cerveza para señas de Calermón? ¡Gracias, compañero! Gracias, compañero. ¿Vos sos del otro lado? ¿Sos de allá? ¿Vos eres? ¿Estás eres? ¿Vos chas se ve seca? ¿Para qué pasa el canamá? ¿Sos de vicio de la paz? ¡Mira, perro! Digo, la perra está volviendo ahora. Bueno, ¿hay torta? ¿Hay torta? ¿No? ¿Hay torta? ¿Sí? ¿Chicas normales está aquí? ¿Hay torta, chicas normales? Mi corazón, ¿sí? Te gustas. Te gustas. Te gustas. Bueno. Ya traen la torta. Para los cobrados, el cumpleaños se llama Eduardo. Por si no saben, ¿sí? Porque a veces vienen colas. ¿Qué? ¿Qué? Autín. Conejante. ¿Qué? Si no hay que faltar. No hay nada. Pueden casarse. Pueden casarse. Pueden llorar. Che, ¿viste? Cuando pasaron la fiesta. En la casa nos reunimos todos, che. ¡Oh! Nos reunimos todos. Vienen hasta las tías que no sabían venir. Esas tías que vienen de Buenos Aires. ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Vamos a repasar. Re, re, re. ¿Quién, viste? A un doctor, la de Cachi. ¿Viste? Y de adentro. Cachi adentro. Y sale la porteña al chico. Y trae. Lo trajo mi primo. Así. Y ya siempre. Como toda fiesta. Ya después que termina de. De gritar todos. Ya está hasta nervio el tío. Uno de los tíos. ¿Viste? Sí. Y empieza a joder. ¡Bueno! ¡Ya está todo familia! ¡Aquí no me nadie! Pues ya no se venía. ¡Aquí yo! ¡Va, vea! ¡Aquí nadie me toca la herencia! ¡A ver! Y ya salta uno. Uno que le dice. Culpa tuya, muerto la mamá. ¡Uh! ¡Casi! Que vos que te casas con esa gil. Esa tonta vaga. Y la otra tonta está calladita. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. Eh. Cosas, eh. Y ya salta la otra. ¡Eh! ¿Qué se hace? ¿Qué se hace el gallito aquí? ¿Qué se hace el gallito aquí? ¿Ah? ¿Quién es el más gallito? Ya cae a la fiesta. ¡El más gallo! ¡Saya! Y se para un espíritu. Vamos gritando. Yo soy el más gallo. ¿Vos sos gallito? Yo soy gallito. ¿Qué querés? Es verdad. ¿Sabés más o menos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. Lo haces para que tengas una escena de cielo, ¿no? Lo haces para decir que estás mazapeando a otro. Que estás le digando de mí. Y yo me mora soloso. Me puedo decir... ¡Ah, sí! ¿Qué señor? ¡No me importa! ¿Eh? ¡Bien! ¡Está bien! ¡Ah, está linda! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Uh! Se casa conmigo, la familia me queda bien parada y me deja una herencia y me la comer toda su vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una cúchara cada uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo que es que yo estoy ya por ciento! ¡Cincuenta mil pesos muros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le pasó a la torta? ¿Qué le pasó a la torta? ¿Qué le pasó a la torta? ¿Eh? ¡Ah! ¡La están terminando a la torta! ¡Chacen! ¡Ah! ¡No tiene! ¡Ah! ¡No tengo una coherencia! ¡Ah! ¿Saco más cerveza? ¡Ja, ja, ja! ¡Sacalo, vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Nentira! ¡Ya yo... la santa tucumano es el calermo es el calermo es el calermo de masculino es el palacio